Música Miro su carácter y su estilo, seriedad en el trabajo, es el porte lo marco Siempre afilado con los grandes en la escuela de su padre porque así se lo enseño Pero en cuestión de defenderse agresivo es el señor De Cancún viajaba hasta Tijuana, no le teme a los problemas porque nunca se ha enredado Los países siempre lo respaldan porque lo hacen sin errores, lo demuestra trabajando Y confía ciegamente en Lino porque nunca le ha fallado Música Buscan los chilandos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no es mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Quieren inventarme unas historias, no encuentran no ven la forma de subirme a su camión Música Y se regresaron al BF con la cola entre las patas porque nada se encontró Vayan del informe a sus mayores de la nueva conclusión Música Me gusta vivir entre los lujos, entre Rolex de diamantes y trajes de chubo Traigan un veintiuno de bucanas pa' festejar con la banda Primo ya se amaneció Música Y que ven gatito torbellino y no canten mi canción Música Buscan los chilandos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no es mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Música 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 Música